El candidato burgués es el candidato del imperio, Chávez es el candidato de la patria. El candidato burgués es el candidato de las élites económicas. Es el candidato de Fede Cámara, de los grandes ricachones, Chávez es, en contrario, el candidato del pueblo de Venezuela. El candidato burgués es el candidato del pasado, de la prehistoria, Chávez es el candidato del siglo XXI venezolano. El candidato del futuro es Chávez, el candidato burgués es el candidato del odio, Chávez es el candidato del amor más grande que pueda haber en esta tierra. Chávez es el candidato de Fede Cámara. El candidato burgués es el candidato de Fede Cámara. Ahora, por eso les decía, trabajemos sin descanso, mucha unidad, el gran polo patriótico, unidos, los partidos, unidos, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy es 9 de agosto, fíjense, es muy importante el trabajo de la gran maquinaria de la patria. En cada centro electoral, en cada mesa electoral aquí en el Estado Vargas, si mal no recuerdo, debe haber, déjame recordar la cifra, debe haber, debe haber mesas de votación. Mesas de votación en el Estado Vargas, deben ser, ciento, no, yo no les oigo los gritos. En el Estado Vargas, ¿quién me ayuda? O está el jefe del comando de campaña, una ficha por aquí, ¿verdad? A ver. Esos son números muy chiquitos. Bueno, dime cuántos son. Ciento, noventa y ocho, pongamos cuidado, ciento noventa y ocho centros de votación. Cinientos cincuenta y tres mesas electorales. Cinientos cincuenta y tres mesas electorales, bien. Ok, gracias, Jorge. Levanten la mano los patrulleros. Las patrulleras. Los testigos de mesa. Bueno, la maquinaria, pues. La maquinaria tiene que trabajar todos los días y todas las noches. La maquinaria tiene que trabajar todos los días y todas las noches.